Hola chicos, hoy estaremos hablando de Etsy Netsys. Cantidad de empleados de Etsy Netsys 56. Código de Etsy Netsys SCIX. Precio de inversión de SCIX es ahora de 2.46 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Etsy Netsys de 7 años. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.